Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería compartir un poco más mi experiencia de este curso llamado Epoxy Light Master, ¿sí? Y bueno, es un curso realmente que yo lo encontré en las redes sociales y bueno, me puse a investigar un poco más Y bueno, me inscribí y es un curso muy completo que me ayudó a poder iniciar mi negocio Todos distintos proyectos con resina epóxica Y bueno, me gusta mucho todo el curso por dentro, todas las clases Porque el instructor realmente tiene muchísima experiencia, ayuda bastante a todos sus alumnos Y bueno, no solamente enseña todo lo que es el tema de pisos con resina Que era un tema que a mí, desde hace ya como un año, me estaba buscando información y viendo videos Y bueno, aprendiendo Pero bueno, quería un paso a paso que me enseñe cómo hacer los pisos en resina ¿Sí? Que eso era lo que más me interesaba, hacer pisos en 3D Que sean personalizados y distintas temáticas Y bueno, eso es lo que estaba buscando Pero además también descubrí otras formas de poder utilizar la resina ¿Sí? Y lo que más me gustó ahora también son las mesas ¿Sí? Estas mesas de café Mesas de comedor Que tienen también estos acabados en resina Son mesas encapsuladas Y también lo enseña dentro del programa ¿Sí? Y bueno, también acá crear encimera ¿No? Estas encimeras Todos los que son lámparas de resina ¿Sí? Y para poder también hacer bisutería con resina Pero bueno, los que uno puede sacar mucho más rédito Que son más rentables Son los pisos con resina epóxica Y estas mesas ¿Sí? Es un programa muy completo Como les digo Tiene también acceso a grupos privados ¿Sí? Certificado Bastantes Te da bastantes ideas ¿No? Y te enseña también lo que son los proveedores ¿Sí? Yo, como les digo Lo encontré todo esto por internet En las redes sociales Me apareció un anuncio Una publicidad Y bueno, estuve investigando Y gracias a Dios También encontré un descuento Que tiene este programa No sé si todavía Cuando estés viendo este video Lo tenga Pero bueno Yo utilicé ese descuento Me compartieron un enlace Y bueno Se los voy a dejar aquí Debajo de este video Vas a poder encontrar Un enlace Un link Una liga Donde tú ingresas Y ya va a estar aplicado A ese descuento ¿Sí? A mí me sirvió mucho Para poder acceder a todo El programa completo ¿No? Lo que son las mesas Los pisos Las encimeras Lámparas Y todo lo que es bisutería Sí, entonces Es un programa Bastante Bastante Completo Quería compartirles Mi experiencia De este curso Que ya vengo tomando Hace un mes y medio Más o menos Y bueno Si ustedes también Tienen alguna Consulta Quieren saber un poco más Quieren tener Una opinión Me pueden dejar Aquí abajo Un comentario Y también pueden poner Sus propios comentarios Su experiencia Con el curso Entonces Si este video Te sirvió Por favor Dale like Al video Si dale like Al video Guárdalo Dale like Y nos estamos viendo En otros videos Ya para hablar De otros temas Y nos vemos